Bueno, tuvimos en su día una reunión que estuvo el coronel de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife, estuvo el general de la zona de Canarias y bueno, departimos con los responsables municipales de la comarca la situación de la seguridad en la misma. Hay que partir de la base de que la seguridad o la percepción de seguridad es un tema subjetivo, es decir, los datos reales del Valle de Aridane indican casi la mitad del índice de criminalidad de Canarias y Canarias es una tierra que tiene menos que el resto del territorio nacional y menos España que el resto de Europa. Es decir, estamos en una zona segura. ¿Qué ocurre? Que pequeños incidentes a los que se le ha hecho frente porque se han procedido a detención y se ha puesto a disposición judicial, pues alarman y se sobredimensionan esos pequeños incidentes, que es verdad que la gente puede tener la percepción en una zona muy tranquila cuando ocurren esos cuatro o cinco incidentes continuos, pero se ha puesto a disposición judicial. Después tenemos un sistema que quien mete en prisión a esos responsables o posibles responsables de esos hechos es el Poder Judicial, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que respetar la actuación judicial y seguir trabajando. Y se ha hecho un trabajo de investigación y de detención de las personas que entendemos que son los responsables de esos incidentes. Pero vuelvo a decir que estamos en un índice de criminalidad que prácticamente es la mitad del resto de Canarias. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, tendremos una reunión con los responsables. Es verdad que también, si bien la seguridad y el tema de los ilícitos penales en esta materia de criminalidad es una competencia de las fuerzas y grupos de seguridad, por cierto, que están reforzados porque saben que tenemos más personal en la isla, fruto un poco de la experiencia del volcán. Hemos tenido una zona tensionada porque nos requieren de más servicios y tenemos más personal en el Valle de Aridane. Pero también las policías locales, o sea, hay que reforzar a las policías locales que tienen un déficit importante de personal y ahí tenemos que hacer un trabajo todos conjuntos. Pero quiero transmitir que el trabajo de las fuerzas y grupos de seguridad se ha realizado en el Estado. Por parte de la Guardia Civil se ha detenido y se ha puesto a disposición judicial a los responsables de la mayoría de los incidentes que se han producido en el Valle de Aridane. Entonces la cobertura de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Valle de Aridane, específicamente Guardia Civil, ¿está incluso por encima de lo que correspondería a esa comarca? Está por encima del catálogo que teníamos previsto, que está previsto, porque se han reforzado con más personal, precisamente por el incidente del volcán. A partir de ahí se han requerido muchos más servicios por parte de Guardia Civil y tenemos un refuerzo importante. Todo es discutible, pero también cada uno tiene que aportar también su parte de responsabilidad en materia de seguridad, también juega un papel bastante importante, disuasorio además la presencia policial en las calles y ahí juega un rol muy importante también las policías locales.